Gracias ¿Todo bien? ¡Vamos Sergio! ¿Cómo andas Sergio? ¿Todo bien? ¿Cómo estamos? ¡Contento Sergio! ¡Vamos Tigre! ¿Todo bien? Hay que trabajar ¿Todo bien? ¿El laburo? ¡Avanti! ¡Papá! ¿Todo bien? ¿Qué están comiendo? Buenos días, buenas tardes ¿De dónde son? ¿De dónde viven? De la República de los Polvorines ¡Hincha de San Miguel! ¡Dala! ¡Somos primos! ¡Dala! Gracias por ver el video.